Quizás podríamos hablar de Gestamp, que es una compañía en la cual llevamos invertidos prácticamente desde la colocación, desde el IPO. La verdad es que lo que vemos es que es un modelo de negocio que tiene fuertes barreras de entrada y tiene un pipeline de crecimiento bastante estable para los próximos tres o cuatro años. Quizás los niveles actuales de valoración recogen en cierta medida una valoración más o menos justificada, pero creemos que el perfil de crecimiento va a seguir aportando probablemente tasas de doble dígito a nivel de ventas en los próximos tres o cuatro años y eso va a permitir seguir viendo una mejora constante y estable de valoración. La verdad es que nos gusta sobre todo porque tiene para nosotros un nivel de visibilidad muy alto, con un equipo de gestión muy bueno, muy comprometido y creemos además que algunos de los peros que puede tener hoy, que es aparentemente unos niveles de deuda elevados, tienen que ser también tenidos en cuenta el hecho de que tiene también una cantidad de capital empleado en estos momentos por las inversiones fuertes que están haciendo en crecimiento, que no está rindiendo todavía de vida. Entonces, una vez ajustados esos parámetros, nos parece que incluso en términos de eficaz flow ajustado, a día de hoy la compañía tiene un comportamiento muy soledadable. Creo que tenemos una combinación de niveles de generación de caja ajustada muy interesantes con un perfil de crecimiento conocido y entendible para los próximos tres o cuatro años, que es algo que nos gusta mucho. Pues para nosotros la verdad es que ha supuesto tener unos diferenciales con el mercado en positivo mayores. La verdad que nosotros en general nos gustan mucho los movimientos agresivos o volátiles en caída, porque nos permiten muchas veces encontrar valor en compañías que conocemos bien y la verdad es que creemos que siempre son oportunidades para incrementar el peso o entrar en muchas compañías que tenemos ya estudiadas y que eventualmente se ponen en valoraciones que nos parecen interesantes. De hecho, yo te diría que desde principios de años hasta ahora, lo único que hemos hecho ha sido ganar diferencial de regularización en el fondo contra la mayoría de los índices con los que hacemos benchmark. Estamos en torno al 10%. Nosotros generalmente tenemos el mandato de estar invertidos de manera permanente. Para nosotros niveles de liquidez por encima del 15% son poco comunes. Casi siempre estamos invertidos y quizás la liquidez es más una resultante de no tener capacidad de encontrar ideas de inversión interesantes que el hecho de que tengamos unos niveles de liquidez altos pretendiendo protegernos de eventuales movimientos de mercado. Dicho esto, la verdad es que estamos en unos niveles más bien elevados para lo que viene siendo nuestra media habitual. La verdad es que nosotros no somos muy de analizar los múltiplos de las bolsas de manera agregada. No hacemos un análisis top-down. Intentamos buscar oportunidades siempre compañía a compañía y por lo tanto no es algo que nos preocupe en exceso. Es cierto que quizás mirando la bolsa americana, unos índices en Estados Unidos, pues veamos que los niveles a los que cotizan en diferentes múltiplos pueden ser aparentemente altos. Que quizás los retornos de capital de manera genérica en Estados Unidos también están muy elevados y que los márgenes pueden estar elevados. Pero no creemos que eso suponga ni deba servir de alerta específica para tener miedo o precaución ante algo. Gracias. 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 Gracias.